Directivos y comunicadores de la Electrificadora de Santander realizaron un reencuentro con los periodistas de Bucaramanga y su área metropolitana. ¿Qué es la Electrificadora de Santander? Si los medios de comunicación definitivamente no pudiéramos lograr el impacto que estamos deseando. Y también es fundamental el papel de los medios de comunicación para poder nosotros recibir y canalizar la percepción de parte de los usuarios de los puntos que debemos seguir mejorando a lo largo y ancho de la compañía. Estos encuentros se realizan de manera periódica con el propósito de conversar, fortalecer y afianzar las relaciones con los periodistas, así como socializar los logros e iniciativas de eso. Hemos hecho encuentros a lo largo de este segundo semestre en Barranca Bermeja, en Barbosa, en Socorro, en San Gil y cerramos con un encuentro muy especial con los periodistas del área metropolitana de Bucaramanga. Es un espacio para digamos que afianzar esos lazos de relacionamiento que tenemos con los periodistas. ESA seguirá generando espacios de conversación y relacionamiento con sus grupos de interés para continuar trabajando juntos en beneficio de las comunidades.